¿Qué podés hacer del empate contra el virante? Creo que hicimos un buen partido, manejamos más tiempo sobre todo y como dije recién, con excursionistas también nos había pasado lo mismo un buen partido y se nos escapan los últimos minutos ¿Querés que es justo el empate? No, creo que habíamos hecho mal nosotros para sacar el partido adelante más allá de que el segundo tiempo nos metimos atrás creo que el árbitro también nos perjudicó en los mínimos detalles siempre era para el minuto de Brown y bueno, nada, nos terminó convirtiendo no nos podemos dormir más en esas pelotas porque hay que sacar resultados como sea Se vio un cambio positivo en el jugador equipo al anterior partido ¿Qué es lo que le pidió Gastón? Que se jugó mejor Sí, sabíamos cómo el presidente Brown iba a plantear el partido sabíamos dónde atacarlo y nada, bueno, como dije recién también en otra nota que se despidió un cuerpo técnico en el partido pasado al cual estamos agradecidos porque dejaron todo por el club pero bueno, estos fueron resultados y los resultados no se estaban dando hay que cambiar hubo un cambio en la mentalidad del equipo y nada, hay que tratar de sumar y además, bueno, los seguidores no esperábamos 難us Unidos